Maranata, Cristo viene y viene pronto. Qué bueno que pongas tus oídos espirituales atento a la palabra de Dios. Traemos palabras de advertencia. Hay hombres y mujeres que lo estamos preocupando por todas las situaciones que están pasando a nivel mundial. La tierra no ha dejado de temblar. Hay terremotos en todos los cinco continentes, en la isla. Cuando vemos nosotros el libro de Apocalipsis, dice que las islas van a desaparecer. No ahora, pero sí van a desaparecer. Y está temblando, mire, a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, esperando ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de muchos hay. ¿Y qué significa un hay? Hay significa desesperación, significa dolor, angustia, gran tristeza, sufrimiento y muchos sinónimos más que podríamos decirlo. Sin embargo, nosotros vamos a ser liberados de todo esto. ¿Estamos pasando pruebas? Claro que sí, nosotros no somos inmunes a las pruebas, pero qué lindo que caminamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que no nos suelte de su mano para ser más que vencedores y que vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y hay un hay en el capítulo 12 y versículo 12 del último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis. Y en este capítulo y en este versículo 12, 12, hay un hay. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, alegraos cielos, los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí, esta palabra, este versículo se divide en tres. La primera parte dice, por lo cual alegraos los que moran en el cielo. Ay, qué lindo. Cuando este versículo, capítulo 12, versículo 12, llegue a su cumplimiento, la iglesia de Jesucristo ya ha sido raptada. Uno, dos, y habla de un hay, de la desesperación de los hombres, de la humanidad completa a nivel mundial. Tres, y habla que el enemigo en el tiempo postrero, en el tiempo de la gran tribulación, para hacerte más exacta, va a haber, dice, mucha desesperación, mucho dolor. ¿Por qué? Porque al enemigo le queda poco tiempo y desciende con una furia y va a haber tanto desastre desesperante. La Biblia es tan hermosa que, ¿verdad?, como ella misma se predica sola. Ella no necesita ayuda. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Yo quiero decirte, esta situación nos demuestra las escenas del dolor y desesperación que viene para toda la humanidad. En otras palabras, nosotros estamos bajo promesa. Dios nos ha dado promesa. Y una de las promesas es del racto glorioso, que muy pronto Cristo aparece en una nube blanca y vamos a ser llevado con él al cielo. Esta promesa es para que su pueblo esté preparado para escapar, para escapar de toda tempestad que va a rugir embravecidamente en toda la tierra. A causa de un personaje llamado el anticristo y el establecimiento del nuevo orden mundial que ya comenzó. Tenemos, miren, noticias, todo se esperaba para el 2030 y decían el 30, 2030. Pero lleva una aceleración tan terrible que se esperan, miren, noticias muy terribles para el 2024, donde tú y las personas, ¿verdad?, que no están buscando de Dios, dice que lo van a tener todo, todo, pero nada será de ellos. Vamos a aclamar para que Dios nos ayude. Quiero ir cerrando esta palabra. Al presente hay alguien que lo detiene e impide su manifestación de este perverso hombre que es con el espíritu de Satanás. Todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, más cuando se manifieste hay de los que habitan en la tierra. Ese hay usted lo tiene, mire, que llevarlo al mundo entero, a la familia, al vecino, al supermercado, donde quiere que haya un ser humano. Usted dígale, tú sabes que la Biblia habla de hay y hay significa esto y esto. Tú quieres escapar de esos hayes, porque en Apocalipsis capítulo 12, 12, ahí hay un hay que va a ser terrible. ¿Qué quiero decirte con esto? Mientras contemplamos el movimiento acelerado de todo lo que está pasando a nuestro alrededor en los cinco continentes, la verdadera iglesia de Jesucristo ha entendido, ha entendido que de acuerdo a las promesas que Dios nos ha otorgado, nos ha dado a nosotros de escapar de todo lo que viene, cuando la iglesia sea arrebatada, pueblo de Dios, no sólo habrá un cambio de orden mundial, sino que aún, mira, cierro con esto, no sólo habrá un cambio mundial, no, sino que el más terrible que va a haber es la manifestación de una atmósfera espiritual satánica que será impregnada mayormente, dice la obra de Satanás y las tinieblas. Va a haber algo terrible, ya no, mire, el pueblo de la iglesia, el pueblo, la iglesia de Jesucristo ya no va a estar, entonces este diablo mentiroso, mire, van a salir todos los demonios que están encadenados a ser y a esa ser, y por eso es que se habla de angustia, de desesperación, y dice que la misma hará que los hombres, en la más horrenda desesperación que jamás se hayan imaginado, van a ver, van a sentir, la iglesia ya estará en el cielo, acuérdense que tres cosas nos dice Apocalipsis 12, 12, que ya la iglesia, cuando ese capítulo, ese versículo se cumpla, ya estamos en el cielo, el pueblo de Dios, dos, dice que va a haber un hay, tres, que el diablo va a descender con furia cuando ya estemos en el cielo nosotros, al fin la iglesia, en otras palabras, este gran ejército, porque somos muchísimo, que siempre hemos marchado hacia la victoria, confrontando la obra de las tinieblas, entraremos triunfante a la eternidad con Dios, te dejo con esta palabra, Lucas 21, versículos 24 y 25 y 26, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia en la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán conmovidas, pero más abajo dice, pero entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gloria, en ese tiempo todo ojo le verá, Padre Celestial, clamo por todos los oyentes, Maranata, Cristo viene, grábate eso en tu corazón, Padre, ayuda, abre sus oídos espirituales y sus ojos espirituales, que ellos se sumerjan en tu palabra, revelenle tu palabra de tu venida y de las cosas que van a seguir sucediendo aceleradamente, Señor, en el nombre de Jesús, escapa por tu vida, tú que me estás escuchando, en el nombre de Jesús, amén y amén.